También conocimos en el día de hoy que comenzaron el trabajo de urbanización en el tan ansiado hospital, micro hospital de Palmira. Sí, en el hospital, como siempre digo, el hospital de Agudo de Palmira. Sí, se ha comenzado y bueno, y esto lo vemos con mucho entusiasmo, como estamos viendo también la escuela de oficio. Y les digo a los sanmartinianos que nosotros vamos a tener la mejor predisposición de integrarnos con provincia, con nación, de tener nuestro polvo universitario nacional, porque las universidades son nacionales y queremos que de alguna manera también se desarrolle. Pase quien pase, los funcionarios somos aves de paso, somos de tránsito, pero mantener esas políticas de estados municipales que trascienden la estadía de algún funcionario en el cargo ejecutivo. Y no me quiero olvidar del asfalto tres porteña, que el día miércoles vamos a ir a la calle Bayo, se han hecho muchísimas cuadras y es muy importante hacer esta actividad federal y que tengan participación todos los distritos. También quiero resaltar que queremos estar muy cercano al hospital de Palmira porque es tan necesario que lo tenga. Como siempre decimos, la medicina moderna, la solución es in situ e inmediato y en el lugar. Es necesario hacer esos operativos porque es una actividad bien intensa que se hace e integral, donde se poda, se corta la maleza, se colocan y se reponen las luces, las luces LED, que es tan importante. San Martín tiene el 90% de luces LED. Esto no es poca cosa. Yo a veces escucho alguna propaganda de otros departamentos decir no hemos llegado al 30, al 40, nosotros ya tenemos el 90% y con recursos propios. Eso es lo bueno. Y tenemos un parque automotor de maquinaria pesada, donde tenemos todos los elevadores necesarios para hacer la restitución de las lámparas y trabajar en pos de cada uno de los vecinos de San Martín. Como siempre digo, las cosas simples, las cosas chicas, pero hacerlo a lo grande, hacerlo bien. Intendente, recién, el colega hizo hincapié en el tema de los vandalismos y se han quemado algunos contenedores de residuos. ¿Qué opinión le traen? Algunos, 76 se han quemado. Eso tiene que ir cambiando. Han robado también las ruedas, no le hacen nada bien a ellos mismos, porque si dejan esos, de alguna manera, esos contenedores rotos, quemados, no va a tener beneficio el vecino. Y tenemos que buscar el bienestar del vecino. Mejorar la calidad de vida. Es tan importante tener los residuos, la basura, bien herméticamente cerrada. Para no contagiarnos de enfermedades. Bueno, de a poco vamos a ir mejorando.